Saludos a la Feria Virtual del Libro en Perú y a mi patria por su bicentenario. Saludos también a la Casa EYAM, escritores y artistas mundiales, dirigido por mi queridísima Adanoemí Zagaglia. Mi luz cabera Mendoza desde Arequipa, Perú. Hoy luzco un traje del Valle del Colca, de mi tierra Arequipa, completamente bordado. Semblanza. La sabia esencia creó un lienzo, luminosidad y cromatismo, denotada sapiencia, amor inmenso, bautismo de loable optimismo. Configúrese todo soberanamente, nací en cuna de sillar, viví en volcán, nieve, sol y mar. Viví afable, indómita, incasimiente. También viví en la Nueva Atenas, Celestino Mendoza Ruiz de Castilla, legome, indomable, angadilla. Cetro, trono y poder en mis venas, regresé a León del Sur, donde confirmé mi abolengo, indígena, autóctona, quarengo. Mi soberanía no es un albur, hija altiva de noble casta, colla del Valle de los Volcanes. Enarbolo mi ancestral asta. Muchísimas gracias.